Difícil es el amor, difícil es de encontrar Más que se busca entre dos, no hay margen para fallar Te lo puedo jurar, si lo buscas conmigo Oye lo que digo, mientras tenga vida te voy a adorar Desde que el día se va, hasta que llegue otra vez Pensando en ti nada más Estrellas miro llover, no me vas a leer Pero grito tu nombre, y aunque te me asombre Sé que mi deseo, se ha de conceder Porque no es nada malo, amar con locura Y desearte amado, hablar real en un costumbre de humanos Que quieren mandar un mensaje de amor Es costumbre hermano, pedirle a una estrella que toque tu alma Que veas que por ti he perdido la calma Y sepas que vives en mi corazón Porque te has convertido en costumbre Porque te amo, te amo y te amo Porque no es nada malo, amar con locura Y desearte amado, hablar real en un costumbre de humanos Que quieren mandar un mensaje de humanos Que quieren mandar un mensaje de amor Es costumbre hermano, pedirle a una estrella que toque tu alma Que veas que por ti he perdido la calma Y sepas que vives en mi corazón Amado por mi corazón Amado por mi corazón Amado por mi este Gracias.